Estas imágenes que usted está viendo Son el escenario de un fuerte accidente de tránsito que se registró en Cantón Papalón en el kilómetro 122 en San Miguel Los involucrados, un vehículo sedán y una rastra Según informaron las autoridades el conductor perdió el control de su vehículo y colisionó contra la rastra que se encontraba estacionada en la orilla de la carretera Vaya, según lo que pudimos ahí detectar al momento que llegamos es de que la rastra estaba estacionada y el vehículo se fue a detener en la parte de atrás de la rastra y pues lamentablemente ahí fue donde sucedió De este lamentable hecho tres personas resultaron lesionadas entre ellos una menor quienes fueron trasladados a un centro asistencial con lesiones leves lamentablemente el conductor del vehículo perdió la vida al instante Este día se procedió a hacer el levantamiento de un hecho de tránsito El fallecido respondía al nombre de Carlos Omar Benavides González de 24 años de edad residente en Nueva Guadalupe Al parecer hubieron lesionado ¿Qué se sabe? Pues al parecer a esta persona la acompañaban una señora de 82 años de edad y una niña de 8 años que fueron trasladadas al hospital ¿De la señora se tiene la identidad? Hasta ese momento la señora es identificada como Rosaelvia Granados y la niña como Ixel Gixel Granados Las autoridades hacen el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad y manejar a la defensiva para que más hechos lamentables como este no sigan incrementando las estadísticas de personas fallecidas Con imágenes de Víctor Chávez Saúl Morales TVM El Salvador